Con robots de rescate y de Pokémon, estudiantes de preparatoria del Centro de Investigación y Desarrollo en Educación Bilingüe de la Universidad Autónoma de Nuevo León, integrados en dos equipos, representarán a México en el Torneo Internacional de Robótica Robocop 2017 en Nagoya, Japón. Eric Sánchez Flores, mentor de los equipos Team Canto y Team Magistry, explicó que los estudiantes participarán en las categorías On Stage, Secondary y Rescue OR Kit. Una categoría se llama On Stage y la otra categoría es Rescue OR Kit. La categoría de On Stage consiste en un escenario en el cual se ponen dispositivos robóticos a funcionar, en el cual cumplen con una rúbrica de evaluación. Los muchachos traen el performance de Pokémon y traen ocho dispositivos robóticos. Y la otra categoría se llama Rescue OR Kit y el objetivo es la creación de un robot de rescate que simule el rescate de heridos en una situación de catástrofe natural, en el cual el robot está impreso en impresoras 3D y con motores y con circuitos electrónicos permite el control de este robot. El objetivo es compartir diseños y programación de los robots para quienes en un momento dado requirieran de ellos, señalaron los integrantes que viajarán al torneo que se celebrará del 27 al 31 de julio. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal de Nuevo León, Notimex.